¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve ya es el cuarto episodio de The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer y como ya sabéis acabamos la primera serie de Randomizer que traje al canal allá por 2020 que la dejamos parada por motivos obvios en enero y pues la terminamos y me di cuenta así como dato a contaros que en esta serie tenemos los corazones con la defensa por eso tienen esa skin por así decir los corazones azules no deberían ser así o sea que ese es el efecto que tiene con estas texturas la defensa ¿A dónde está yendo Jim? Pues yo que sé yo quiero poner bombas por la campiña de Hyrule y contaros un montón de cositas que por cierto aprovechando estos instantes voy a bajarme yo un poquito el volumen porque me voy a quedar sordo y cuando me quedo sordo primero que no me escucho a mí mismo ¿vale? y pasa lo que pasa que se me lengua la traba bueno la lengua la traba se me va a trabar siempre pero así un poquito menos porque me escucho a mí mismo vale temas que contaros importantes vale ahí vamos a poner una bombita lo cual es obvio importante pues eso el tema de mis quejas ¿no? en los vídeos de ay Jim es que te quejas mucho de que no tienes views y de que no te damos like vale primero pues por algo será ¿no? primero porque ya sabéis que estamos trabajando bueno intentando trabajar con compañías porque ya por ejemplo la compañía de los mandos pues no ni me responde a los emails vale tenemos rupees lo cual es bien ni me responde a los emails lo cual es malo porque claro entonces si me responden a los emails es que no estarán tan contentos con las visitas del canal por eso estoy trayendo más vídeos porque yo lo que tenía con ellos era un es que no sé cómo decirlo en español un long term collaboration vamos básicamente que a largo plazo que yo voy promocionando en los vídeos el producto y pues ahí vamos creciendo en el canal y tal y cual pues va la cosa va la cosa bien ¿está yendo la cosa bien? pues no pues obviamente no sé si estoy sobrecargando el canal con contenido ¡oh! magia magia no se puede poner al tracker vale la magia es amarilla lo cual es bueno así que eso pues es un poco frustrante ¿no? porque yo quiero conseguir mejores resultados para el canal ¿para qué? pues para que si contacto con otra empresa que por cierto en breves vamos a contactar con otra empresa bueno vamos a colaborar mejor dicho con otra empresa promocionando otra cosa ya que esta última empresa pues no ha salido muy bien y pues espero apoyo apoyo por vuestra parte que si os digo pues por ejemplo seguidles aunque sea en twitter o tal o cual ¿esto qué es? misterios items por 10 un cuarto de corazón no hay paz thank you así que si os cuesta dejar un like pues imagino que os costará el triple que os diga seguirles en instagram en twitter o lo que sea ¿no? entonces es un poco frustrante para mí en ese aspecto por eso tanto me quejo de que por favor dejarle un like ahí a los vídeos que no os cuesta nada es que no os cuesta nada en realidad ¿qué pasa? pues que en este canal hay gente de todo tipo hay gente que tendrá 9 años que se verá el vídeo y adiós gente que tendrá 20 y pico con mentalidad de 15 años y dirá oh pues no le doy like porque claro si le dan cosas gratis no le voy a dar like y bueno yo os traigo contenido que está bastante entretenido esto está bastante fresco la serie de celda o no gente ¿están fresh o no están fresh? así que pues eso es lo que me frustra un poco de todo esto ¿no? ya sé que ha habido un parón en el canal sé que hay gente que se habrá olvidado del canal como es obvio si una persona te dice voy a parar el mes no el canal durante unos meses porque no puedo traeros contenido dado que no tengo ordenador pues mucha gente dirá pues me voy a otro canal y a chuparla ¿no? y es lógico pero yo que sé ya que estáis suscritos los que estáis suscritos y viendo y activos por lo menos vamos a llegar a 50 o 60 likes ¿no? que es la media que teníamos en un gameplay normal antaño ¿no? así que pues eso es lo que estoy intentando buscar pero claro yo quiero colaborar con empresas porque igual yo no puedo hacer sorteos porque ya sabéis que no monetizo el canal que mucha gente me dice pues monetízalo y cállate la boca es que no quiero que tengáis anuncios ¿vale? por eso estoy buscando otras vías ¿vale? colaborando con empresas y estas empresas pues sí que pueden llegar a decir pues oye está yendo bien la promoción tienes muchas views hay mucha gente interesada en los productos así que ¿por qué no hacer un sorteo de 5 mandos, 5 ratones, 5 teclados y 5 abuelas? vale, las abuelas no, las abuelas no se sortean creo bueno que a lo mejor encuentro... a ver, a ver, no me mates si encuentro una empresa que sortee abuelas pues yo que sé si os hace ilusión pues sorteamos una vale, aquí parece ser que no hay nada interesante hoy me escucho, me escucho y eso es bien OMG es que otras veces, bueno ya sabéis que por mucho que lleve un mes con el ordenador soy muy noob todavía ¿vale? hay cosas que se me escapan como por ejemplo la serie de The Medium que por cierto solo tiene 7 likes o 6 likes al cual pues dice mucho ¿no? de los suscriptores que tengo pues serán suscriptores la mayoría jovencitos que le gusta este tipo de juegos ¿no? así de chill de Nintendo y demás y a la que le pones algo de... que ya me pasó me pasó en la época de Splatoon vale, aquí ya vinimos en la época de Splatoon pues yo subí a Splatoon que es un juego muy... muy happy way ¿no? por así decir y pues a mis suscriptores a la que le pongo un juego de miedo que encima era de miedo de pánico de verdad o sea, de fantasmas y... que era también de la Wii o sea que no... no era la gran cosa gráficamente pero... pues daba miedo me daba miedo hasta a mí que tenía por entonces 20 y pico pues imaginaros a cualquier chaval que tenga... vale, así no es que tenga pues eso 10 añitos o 15 pues le da un hamacuco viendo esos vídeos ¿no? vale nos hemos comido un guantún vale, teníamos canciones que por cierto he de comentaros que que la de Saria la puse mal puse la otra verde que no es y pues eso ya está corregido lo veis ahí a la derecha en el programita vale, vamos a tocar esta canción ¿cómo era? ti, tu, ti, 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 tu WTF vale, nos vamos al desierto Colosius así que por eso mis quejas y yo pues sabéis que soy muy agradecido que luego si si vetáis muy bien los vídeos y tal y cual pues a lo mejor me animo y hago un directo o me animo y os hago un vídeo especial o me animo y cualquier cosa bueno, vosotros ya sabéis alguna teoría de estas como la última que hice que la última teoría no sé si me estará viendo de urne pero se quedó un poco con el culo trocido tenéis que leer la descripción vale primero porque vale es un vídeo que está muy guapo que convence mucho pero es una teoría sin fundamento ¿por qué? porque nunca hay que tomar una traducción al español como referencia para esas cosas vale vale aquí tenemos la fuente del gran hada pero esto imagino que no lo tenemos vale y aquí había agujeros pero imagino que habrá que tocar canción de tormenta y hacer cosas raras es que claro a mucha gente siempre que traigo randomizer de un Zelda mucha gente me dice sube Ocarina of Time porque Ocarina of Time es la leche y vale si será la leche pero que sepáis que yo este juego cuando lo compré de pequeño me lo pasé tardé mis 4 o 5 años en pasarlo completamente y no es coña porque el juego el juego estaba en inglés por entonces no había internet ni había nada y si querías una guía tenías que llamar a Nintendo y eso pues subía la factura del teléfono cosas malas ¿no? y mi hermano se ha visto documentales sobre Nintendo de de esas vainas y por lo visto Nintendo lo hacía a posta hacía los juegos complicados para que tú tuvieses que llamar al servicio de ayuda y con eso ganar más dinero eso no lo sabíais o sea es un buen dato perturbador cuanto menos pero es cierto yo recuerdo haber llamado para Pokémon Stadium de ay Dios mío Jesucristo que que no me paso las copas ¿no? del Pokémon Stadium era un poco frustrante pues eso imaginaros la cantidad de niños que habría así con esa frustración de no poder completar los videojuegos y pues eso Nintendo le sacaba provecho como es obvio ahora que hay internet a punta pala y 50.000 páginas que se dedican a eso ahora la vida es easy pero por entonces se forraban vale aquí no tenemos nada así que nos vamos a ir es que claro yo de este templo por ejemplo no me acuerdo un culo no sé vosotros sé que con Link niño se podían hacer se podían hacer cositas se nota bastante el el tener los corazones reforzados toma vale vale se nos abre esto y podríamos avanzar es que sí el único recuerdo que tengo es este que había que venir con Link niño y con Link adulto y con Link niño necesitamos algo que haga fuego y no tenemos nada que haga fuego ojalá viniesen para acá los murciélagos no tenemos boomerang no tenemos nada y nada voy a echar un vistazo a la otra sala no me vas a matar no me vas a matar me quito el escudo justo cuando me va a pegar a ver mueres o qué me gusta la espada de ese bicho poquito a poco si yo prisa no tengo no tengo más vida que tú crack por cierto novedades de las que me he dado cuenta al subir los vídeos vale es que por ejemplo eso que suena así como a vaca o a gallina es Navi vale es Navi que que eso que está como modificada y suena pues como una gallina vale aquí no tenemos tampoco el boomerang pero igual podemos hacer así un poquito de trampa ¿no? ¡Ja! boomerang eso es para noobs ups parece ser que si paso al lado se acongoja vale wow wow una llave pequeña yuhu yuhu ostras se han despertado los faraones loco vale aquí what no hombre no eso sigue activado no por supuesto aquí ¿cómo puedo matar a esta cosa? a flechazo de estos a ver muérete Tutankamon esto no parece hacerle daño ¿eh? no hombre no me cago en la mierda esa de pinchos loco a ver no 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 hombre no me están haciendo bullying ¿eh? no debería estar aquí yo creo que como explicación ese bicho está haciendo todo lo posible vale opción B es que claro no sé que activa eso eso si duele ¿esto qué hace? ah le pone ahí fuego a lo mejor hay que quemarle hay que quemarle vale o sea que o flechas de fuego o nada y como se la trae hasta aquí o sea que ese bicho es inmortal what the fuck ah creo que va siguiendo mis mis movimientos es que claro yo tampoco estoy muy seguro vale pues nos vamos a ir de aquí y ya volveremos in the future ostras no puedo huele a que morimos gente si vamos a morir vale voy a guardar a ver cuando llevamos de grabaciones que no veo con la vaina esta vale guardamos de todas formas si morimos no pasa nada vale yo creo que no tenemos vida suficiente morimos que manera más tonta de morir pues nada primera muerte de la serie que tampoco pasa nada es que claro desde el desconocimiento pues pasan estas cosas gente que le vamos a hacer igual me toca abrir por aquí vale aquí tenemos dos estatuas que tienen vida ¡ja! ¡fringadas! ¿danme un cofre? ¿hola? no ¿verdad? no me dan un cofre pues nada avanzamos por aquí yo creo que sin flechas de fuego aquí no se puede hacer mucho ¡ah! ¡ah! fijaros como molan las texturas del escudo ¿por aquí cabía? ah, vale se puede abrir esta puerta por ejemplo y aquí ¿qué hay? bombitas si hay bombitas es por algo ¿a qué? a ver a ver esa escultura sin boomerang no la podemos coger así que algo haremos en the future con el gancho con el gancho ya se sería otra cosa vale aquí tampoco no vamos a hacer nada un cofre quinta 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 bicho el cofre oh oh no, eso no pero oh tenemos el trajecito el de los goron pues ya casi que se me antoja hacerme el link adulto vale continuamos ¿qué más tenemos? no tenemos nada más vale ok podría seguir avanzando un poco más pero esto ya es puro salsa me encantaría conseguir la cosa esa que teníamos en la otra serie la del fuego de Dean aquí habrá que usar ganchos nivel de puto amismo eso ha sido suerte gente no, pensé es que el link es un tro no, ha sido más suerte chaval yo aquí pensando oh, no tengo ganchos estoy fucker vale y esto también va a ser demasiado pro si me sale hadouken oh, jee es cultura nueva que vamos a añadir vale dos más y tendríamos las suficientes como para montar una fiesta vale yo voy a avanzar un poquito más porque ya que estoy en un templo pues me pica la curiosidad ¿no? llevamos 20 minutos de vídeo pero hay gente que dice pero Dean yo los vídeos largos y gruesos los gozo entonces si los goza pues por qué no hacerte un vídeo de 50 minutos hacemos unos vídeos de 50 minutos gente lo que pasa es que claro ya sabéis que se me pilla el cerebro y pues hay veces que no sé qué hablaros entonces como no sé qué hablaros pues o me quejo de ah, dame mi puto like o me quejo de otras cosas pero eso intentar fomentar es que no sé cómo lo harán los otros youtubers pero es que claro yo quiero fomentar la participación de la gente en el canal y hay gente que solo aparece en las teorías ¿por qué aparece en las teorías? en mi opinión pues porque puedes rebatir lo que estás hablando en la teoría entonces pueden dar su opinión pueden comentar pues yo qué sé yo creo que esto no es así porque no es asado y si no es asado yo me corto la vida y puedes decir vale interesante argumento pero no te he visto en los últimos 15 vídeos a lo mejor es que en los 15 vídeos pues soy yo hablando de nada vale empujamos hasta aquí ¿y qué se ha abierto esto? ¿no vengo yo de aquí? si vengo yo de aquí entonces si vengo yo de aquí y empujo esto otra vez por lógica ¿qué ha pasado Rick? ¿es arriba? si es arriba no sé gente yo aquí en estos templos me pierdo aparte que sé que en templos de estos había cofres ocultos y os preguntaréis pero ocultos ¿ocultos Jinx? si ocultos y es que lo gozo matando bichos gente así que eso si podéis dejaros un me gusta pues gracias más que nada por el tema de las empresas y ya sabéis que en este canal siempre me ha chupado un poquito lo que viene siendo el huevo el tema de los leaks pero ahora es diferente ¿sabes? es por el tema de que quiero colaborar colaborar con empresas y las empresas pues no miran lo bien que lo haces con el link miran pues eso el que haya X números ¿no? en los vídeos entonces por eso siempre os digo miraros el vídeo si queréis ayudar un par de veces o con un par de cuentas le dais ahí yo que sé unos mínimos de leaks ¿no? antes es que llegábamos fácil si tuviésemos los números que teníamos antes pues sería todo diferente no tendría ni que pedir porque claro si se llegaba ponte que a 70 leaks 100 perfectamente en los vídeos y el celda randomizado pues eso está muy chulo es muy interesante y entretenido vale ese bicho ¿por qué no lo han matado? que alguien me lo explique y pues se llegaba fácil a unos leaks normales y yo soy soy consciente de que primero estoy sobrecargando el canal de vídeos eso de traer vídeos diarios yo creo que es mala idea por mucho que yo piense que youtube lo recompensa es mala idea porque tú imagínate que eres un viewer y te ponen todos los días vídeos de media hora la gente no tiene media hora todos los días lo tendrá perdón el fin de semana y a lo mejor el fin de semana pues habrá fin de semana que le apetezca y fin de semana y esas son las conclusiones ¿cómo se soluciona eso? pues con más público o más público o menos contenido una de dos vale me estoy liando se me van a acabar los palos bueno es que el tema de los palos me viene desde pequeño gente tanto en este celda como en otros siempre tenía que hacer la de guardar el palo rápido porque no quiero que se me gaste entonces ahora hago así y sigo conservando mi palo ¿qué os parece? ¿esto Link niño lo podrá mover? no ni de coña ah eso que suena es mi vida fijaros el ray tracing bueno los efectos de de las texturas oh tenemos la llave del boss ni tan mal ¿no? oh bueno aquí más no puedo hacer gente así que nos vamos a tirar vamos a hacer lo que hacen los speedrunner que sería guardar y ahora se aplican un reset así que disculpad sistema reiniciar soft reset ahí está eso pues estaría bien hacerlo con un botón pero es que ya no no me quiero arriesgar a asignar una tecla porque ya me ha pasado con una serie de Wind Waker que yo tenía el espacio asignado para reiniciar el emulador digo bueno esto easy le doy al botón y ya está ¿qué pasa? que el espacio también es para para pausarnos para detener la grabación del OBS entonces se me lía ¿qué me han dado? oh pues me viene que ni anillo al culo ¿vale? esta canción que es la de esta sí que es la del templo del tiempo no la de copurista sino la del templo del tiempo aquí me gustaría me encantaría estaría maravillado de poner una semillita como papá hizo con mamá y no tenemos semillitas estamos pues eso que no que no podemos plantar tomates gente es que iba a decir otra cosa digo no voy a decir esa cosa porque soy consciente de que luego me ven niño y pasa lo que pasa aquí ves haría falta canciones ¿por qué escucho una vaca? ah claro es nadie por cierto me volví a hacer el truco del pozo ya sabéis que era como darle a la espada y lo que estás haciendo el salto este le das a nadie y caes abajo eso es fácil lo que pasa es que no me acordaba claro ponte tú a ver cinco episodios del tito yin para acordarte pues nada nos vamos de aquí no sé que estoy haciendo ¿cómo era la canción del templo? oh esta es malón a ver si me acuerdo no esta no es ¿cómo era? lo tengo que mirar gente ay yin por dios vale y aquí dando vueltas sin mirar esto que es lo importante tito tito toti vale de acuerdo tito tito la canción es así tiene letra dale 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 ahí está pero las canciones están cambiadas al tocarlas claro vale estamos en the temple of time con las los rubis las emeraldas los zafiros hd pero esto está más cerrado que el chichi una monja cuando debería estar super abierto pues nada nos va a tocar hacer el maldito dodongo bueno vamos al dodongo no nos vamos a quejar es que claro luego esa es otra las mazmorras no nos van a dar los ítems que en teoría deberían dar entonces como coño abro eso vale aquí podremos comprar algo podríamos hacerlo de los bunchos no sé si lo hicimos ya lo hicimos si no lo hacemos eh que estoy muy loco no no lo hicimos o si tú despierta saco estiércoles estiércoles un custom al que vienes no un cliente vamos a intentar esta mierda venga hombre mira sabes lo que te digo esa mierda te la comes tú sola vale quiero salir esto ya me gusta esto ya me gusta más ves ahí ya nos vamos entendiendo no hombre eso ya está mejor vale atención gallina warning que voy maldita gallina quita de en medio por los pelos ahora doble gallina doble por saco doble impedimento para ganar esta vaina loca a ver a ver no os crucéis no vale guay vale lo vamos a poner en el programista tenemos más lechukis 40 no 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 búnchus búnchus es bien dale like ya dale al like y te suscribes wey No me Hago a susurrar Vale, estamos perdiendo Bunchus Es que claro, yo quiero Tirarlo torcido Y como que no se deja Pues nada Ay, que mierda Puttería A mi Vaya estafa De mujer No tenemos Más rupias Güey Me largo a Farmear Pues eso gente, voy a despedir por aquí el episodio Porque tampoco quiero comeros mucho La cabeza, más por hoy Ya que es viernes, viernes Hoy es viernes Sí, es viernes Y pues eso, quiero grabar un poco más Voy a tomarme un descansito Para comer Y luego grabamos un poquito más Así que hasta la próxima Dale ahí al me gusta Más rupias Más rupias Más rupias